Comenzamos la semana pasada con la vacunación antigripal para todo lo que es niños de 6 meses a 2 años, que es grupo obligatorio, de 65 en adelante también es obligatorio. Y grupo de riesgo que vendrían a ser todos los que comprenden grupo de riesgo, personas con problemas respiratorios, oncológicos, trasplantados, diabéticos. Ese grupo especial es de 2 a 64 y solo con indicación médica se está colocando. ¿Los lugares de vacunación son los lugares habituales? Sí, acá en el hospital estamos de lunes a jueves de 7 a 12.30 y los viernes en Pueyrredón de 8 a 12. Y en el dispensario del Barrio Sur de 8 a 12 y de 17 a 19, de lunes a viernes. La gente, digamos, principalmente lo que tiene que ver con los niños, ¿ha venido las mamás a traer a los chicos a vacunar en estas primeras semanas? Sí, en realidad hemos tenido más aceptación en el grupo de adultos que en pediátricos. Ahora estamos comenzando con los pediátricos, pero sí, en realidad la mayor aceptación es en los adultos. Es decir, lo que pasa habitualmente todos los años, ¿no? Que por ahí las mamás dejan a última hora para la vacunación de los chicos. Sí, en realidad está pasando muy habitual, pero gracias a Dios estamos acomodando todo ese sistema por el hecho de todo lo que ha venido pasando a nivel mundial con el sarampión y eso. Entonces, como que están tomando más conciencia y más responsabilidad con respecto a las vacunas. Hoy se vacuna con la antigripal y ahí se le aplica otra vacuna al niño o al adulto. Y el niño continúa con el calendario nacional que corresponde dependiendo de la edad que tenga el niño, aparte de la antigripal y en adultos corresponde igual. Hay diferentes calendarios y diferentes vacunas dependiendo del paciente. Susana, ¿hay faltantes de vacunas o no? Sí, en realidad sí, hemos tenido como un acortamiento en el stock de vacunación con respecto a antigripal y con respecto a calendario nacional. Dependiendo lo que nos van mandando, nosotros vamos trabajando con eso. Por ejemplo, hoy las mamás en los horarios y lugares habituales, lo que tiene que ver para los chicos, ¿para los chicos hay vacunas? Sí, hay vacunas. Por el momento estamos vacunando todo lo que es calendario nacional. Lo que no tenemos en este momento es adulto, vacunación de antigripal adulto. ¿Cuándo llegarían? A partir del jueves ya estaríamos con disponibilidad de nuevo. Es decir, teniendo en cuenta que el miércoles primero de mayo no se vacuna. Exactamente, ellos tienen horarios para entregarnos, entonces nos entregarían martes, miércoles no estamos trabajando, sería el jueves a primera hora. ¿Algo más para informar a la población? No, por el momento no. Que se acerquen y pregunten y bueno, en caso de que haya, se los vacuna automáticamente y si no se les informa los horarios que puede venir a vacunar.